Hola, y bienvenido a nuestro curso de inglés. Hola, y bienvenido a nuestro curso de inglés. En este video encontrarás frases en inglés, para usar en el banco. En este video, encontrarás frases en inglés, para usar en el banco. Estas frases en inglés pueden ayudarte. These English phrases can help you. Me gustaría abrir una cuenta bancaria. I would like to open a bank account. I would like to open a bank account. ¿Qué tipo de cuenta le gustaría abrir? What kind of account, would you like to open? What kind of account, would you like to open? Necesito una cuenta de ahorros. I need a saving account. I need a saving account. ¿Quiziera abrir una cuenta corriente? Cuenta de cheques. I would like to open a current account. Checking account. ¿Qué necesito, para abrir una cuenta? ¿Qué necesito, para abrir una cuenta? ¿Cuáles son los requisitos? What are the requirements? What are the requirements? ¿Qué documentos debo aportar? What documents do I need to provide? What documents do I need to provide? Necesitamos un documento de identidad, como su DNI, o pasaporte. ¿Tiene un documento, que muestre su dirección exacta? ¿Tiene un documento, que muestre su dirección exacta? ¿Tiene un documento, que muestre su dirección exacta? Por favor, llene este formulario. Please, fill out this form. Please, fill out this form. ¿Dónde firmo? Where do I sign? Where do I sign? Por favor firme aquí. Please sign here. Para abrir una nueva cuenta, debe proveer una copia de su DNI. Para abrir una nueva cuenta, debe proveer una copia de su DNI. Para abrir una nueva cuenta, debe proveer una copia de su DNI. Para abrir una copia de su DNI. Necesito su ayuda, para retirar dinero de mi cuenta. Me gustaría retirar dinero, de mi cuenta de ahorros. ¿Qué es? I would like to withdraw money, from my savings account. I would like to withdraw money, from my savings account. Me gustaría hacer un retiro. ¿Cuál es el retiro máximo? Quisiera cancelar mi cuenta de ahorro. Quisiera cancelar mi cuenta de ahorro. Los clientes pueden depositar, o retirar efectivo en los bancos. Customers can deposit, or withdraw cash at banks. Customers can deposit, or withdraw cash at banks. ¿Quiero hacer un depósito? Ingreso, en mi cuenta. ¿Quieres hacer un depósito, en mi cuenta? I want to make a deposit, in my account. Me gustaría saber el saldo de mi cuenta. ¿Podría decirme mi saldo? He perdido mi tarjeta de crédito. He perdido mi tarjeta, y quiero anularla. He perdido mi tarjeta, y quiero anularla. ¿Podría enviarme una nueva tarjeta? ¿Podría enviarme una nueva tarjeta? Le enviaremos una nueva. We will send you a new one We will send you a new one He olvidado mi contraseña de banca por internet I've forgotten my internet banking password I've forgotten my internet banking password ¿Podría darme algunos billetes más pequeños? ¿Could you give me some smaller bills? Notes ¿Podría cambiarme este billete de 20 euros Por dos billetes de 10 euros? ¿Could you change this 20 euro bill For two 10 euro bills? ¿Podría cambiarme este 20 euro bill For two 10 euro bills? Me gustaría transferir algo de dinero I would like to transfer some money I would like to transfer some money Me gustaría transferir 300 libras a esta cuenta I'd like to transfer 300 pounds To this account I'd like to transfer 300 pounds To this account ¿Cuál es el monto mínimo de transacción? What is the minimum transaction amount? What is the minimum transaction amount? ¿Cuál es la tarifa de esta transacción? What is the fee, for this transaction? What is the fee, for this transaction? Necesito pagar una factura Necesitamos pedir un préstamo Necesitamos pedir un préstamo We need to ask for a loan Necesito un préstamo Para comprar un coche nuevo Necesito un préstamo I need a loan To buy a new car I need a loan To buy a new car El interés El interés de este préstamo Es 5% The interest on this loan Is 5% The interest on this loan Is 5% ¿Cuáles son los requisitos Para hacer un préstamo? What are the requirements To make a loan? What are the requirements To make a loan? ¿Estaría interesado En obtener una tarjeta de crédito? Would you be interested In obtaining a credit card? Would you be interested In obtaining a credit card? ¿Cuándo recibiré la tarjeta? ¿Cuándo recibiré la tarjeta? ¿Cuándo recibiré la tarjeta? ¿Cuándo recibiré la tarjeta? Me gustaría cobrar este cheque, por favor I would like to cash this check, please I would like to cash this check, please El cajero automático se tragó mi tarjeta de crédito The ATM swallowed my credit card The ATM swallowed my credit card He olvidado el número PIN I've forgotten the PIN number I've forgotten the PIN number Me gustaría hablar con alguien, acerca de una hipoteca I'd like to speak to someone, about a mortgage I'd like to speak to someone, about a mortgage Tengo una pregunta, sobre una transacción I have a question, about a transaction No autoricé el pago I didn't authorize the payment I didn't authorize the payment Esta no es mi firma This isn't my signature This isn't my signature Me gustaría informar, una transacción fraudulenta I would like to report, a fraudulent transaction I would like to report, a fraudulent transaction ¿Puedo tener una copia de mi estado de cuenta? May I have a copy, of my account statement? May I have a copy, of my account statement? Me gustaría cambiar dinero, por favor I'd like to exchange money, please I'd like to exchange money, please Me gustaría pedir moneda extranjera I'd like to order some foreign currency I'd like to order some foreign currency Necesito cambiar mis dólares, a la moneda local I need to exchange my dollars, for local currency I need to exchange my dollars, for local currency La moneda de la Unión Europea, es el euro The currency of the European Union, is the euro The currency of the European Union, is the euro Le aconsejo cambiar dinero en el banco I advise you, to exchange money at the bank I advise you, to exchange money at the bank Si lo cambia en el aeropuerto, pagará tasas costosas If you exchange it at the airport, you will pay costly fees Puede cambiar divisas, aunque no tiene una cuenta en este banco You can exchange currencies, even if you don't have an account, at this bank You can exchange currencies, even if you don't have an account, at this bank ¿Cuál es la tasa de cambio? He estado ahorrando dinero en mi cuenta, por más de cinco años La tasa de interés de la hipoteca, es de ocho por ciento Los clientes pueden usar la aplicación móvil, para hacer transferencias Customers can use the mobile app, to make transfers Customers can use the mobile app, to make transfers Fui al banco a pedir un préstamo I went to the bank, to ask for a loan I went to the bank, to ask for a loan El banco no está abierto para negocios los domingos The bank is not open for business on Sundays The bank is not open for business on Sundays Don't give up learning English English can open new doors of opportunity for you Thank you for watching And have a nice day And have a nice day Thank you for sharing touring the world And have a nice day